El ex viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez Londoño, visitó recientemente la capital de Cesar para respaldar la candidatura de Freddy Socarraz a la alcaldía de Valledupar. Freddy Socarraz es el candidato de la convergencia de los sectores alternativos hoy aquí en la ciudad de Valledupar, de la Alianza Verde, de la Colombia Humana, de Colombia Renaciente, del movimiento activista. Es un candidato que tiene claro cómo devolverle a Valledupar la seguridad. Pues decirles que no se dejen tramar por el dinero ni por la publicidad. Que ustedes voten libremente y que voten a conciencia. Aquellos que poniéndose la mano en el corazón digan Freddy Socarraz hizo una buena administración y fue un buen alcalde, hizo la tarea bien hecha, salgan a votar libremente este 27 de octubre por él. Y aquellos que hoy todavía estén indecisos sobre por quién votar y que no estén dispuestos a vender su voto ni a entregarse a la política tradicional, pues que vean en Freddy's una oportunidad justamente de que Valledupar vuelva a invertir en la gente. En su corta visita a la capital mundial del vallenato, Gómez Londoño, quien también fue excandidato a la alcaldía de Bogotá, demostró su apoyo a la campaña avalada por el partido verde.